Buenas tardes. Y podemos hacerlo enfocándonos en un objeto o en ningún objeto, según lo deseemos. Si decidimos enfocarnos en un objeto, un objeto sencillo sería la sensación del aliento en las narinas. Entonces tenemos que desarrollar una intención clara de que vamos a volver una y otra vez a esa sensación. Y siempre que nuestra mente divague y se vaya detrás de algún pensamiento o alguna sensación, cuando en el momento de darnos cuenta, volvemos de nuevo a ese punto de enfoque. También podemos hacer Shines sin un objeto concreto o fijo. Nos abrimos simplemente a todo lo que está ocurriendo. Y permitimos que todo lo que surja aparezca y se marche sin ningún tipo de interferencia. Tenemos a un mismo tiempo claridad y desapego. En ambas prácticas el objetivo es relajar el apego y la implicación. Para llegar aquí hoy, habéis tenido que navegar en vuestro camino, atravesando la ciudad. Compartiendo el espacio en el pavimento con personas que están muy preocupadas con sus propios asuntos. Así que tenemos que ir juzgando y evaluando cómo se van a comportar. Eso es nuestra implicación mental como participantes en un campo de emergencia. Eso es un aspecto de nuestra existencia. Pero si eso es todo a lo que tenemos acceso, nuestra energía se va a volver un poco agitada o sobreexcitada. Mientras nos movemos entre ser proactivos en ciertas circunstancias o situaciones respecto a ciertas personas o ser reactivos en ciertas situaciones. Para despertar a la posibilidad de una espontaneidad intuitiva. En la cual tengamos una intención menos fija y menos determinada y una responsividad más relajada. Tenemos que tomarnos un tiempo libre de ese patrón de reactividad. Y por eso hacemos shine. Just to allow everything to occur without us being caught up in it. It's also a very good training in humility for the ego. Because when we sit, a lot is happening. Porque cuando nos sentamos ocurren muchas cosas. Y no estamos haciendo que ocurra. Así que tenemos esa sensación de, oh, la vida sigue y yo no estoy en el centro del mundo. Puede que no necesite hacerme tan importante. Puede que simplemente me ocupe mi sitio de tiempo en tiempo, según sea necesario. Ok, so we do sit for a while. Vamos a sentarnos durante un rato. 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 Vamos a instar por un rato. Gracias. 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 So, as we relax and allow whatever is arising to go by, we can experience the co-presence of stillness and movement. Podemos experimentar la presencia simultanea de la quietud y el movimiento. This is important for lots of reasons. This is important for lots of reasons. And particularly for the process of death, when the outer elements dissolve and then the subtle elements dissolve and the consciousness leaves the body. Cuando primero se disuelven los elementos externos, luego se disuelven los elementos sutiles y finalmente la consciencia abandona el cuerpo. As we can read in many texts, the earth dissolves in water, water in fire, fire in wind and then wind into space. We have something similar at night when we fall asleep. The distinct shape of the phenomena around us, the rough intensity of things starts to dissolve and we relax into sleep. La forma definida de todos los objetos a nuestro alrededor se va disolviendo y nosotros nos relajamos al interior del sueño. Pero también experimentamos esto en la meditación. Cuando pensamiento surge en nuestra experiencia ordinaria nos aferramos a él. Y tenemos algo sobre lo que pensar. Así que tenemos un pensamiento sobre el pensamiento. Entonces se podría decir que el primer pensamiento está en la modalidad del elemento tierra. El pensamiento parece ser algo. Eso tiene una especie de forma. Y esto, por supuesto, provoca una activación. Entonces, si viene este elemento en la forma de la tierra de tengo que pagar la factura, nosotros fluimos al interior de ese pensamiento. Y entonces fluye el agua, que se va al fuego, que se va al aire, que se va al espacio y comenzamos a darle forma a algo. La tierra llega al aire y el aire regresa de nuevo a la tierra cuando nos vamos al banco, hacemos un talón, pagamos algo. Así que nuestro movimiento día a día es un movimiento entre formaciones más ligeras de energía y formaciones más densas de energía. Si imaginas que estás en una fiesta con un grupo de personas y vas a bailar. Al principio no hay nada más que un espacio, puede que haya un poco de silencio, esperas a que haya música. Y según surge la música, encuentras que tu cuerpo se entra en una especie de resonancia con esa música. Y esto determina el tipo de movimientos que haces. Pueden ser ligeros y líricos. Pueden ser más pesados e insistentes si se trata del rock and roll. Así, el sonido, que es algo muy sutil, lleva al cuerpo, que es algo muchísimo más denso, a diferentes ondas de movimiento. Así, cuando hablamos de los cinco elementos, esto es lo que significa. Son vibraciones concretas de energía. La tierra, que parece tan sólida, también es una vibración. No tiene una esencia real o una sustancia real. Pero debido al ritmo de su pulsación, parece ser muy sólida y seria. Por ejemplo, muchos gobiernos les gusta mucho la pomposidad. Así, si un gran jefe muere, cuando está la procesión del funeral, hay una música muy densa, muy pesada que se escucha. Y usualmente hay soldados que caminan muy lentamente, un pie detrás de otro. Esto es importante. Esto es el elemento tierra. No hay que reírse. Hay que ser muy serio. Debes bajar la mirada. Y mostrar respeto. ¿Respeto a qué? A un cuerpo muerto que ya se está pudriendo. No, es el respeto por una idea. El concepto del líder. El concepto del líder. Aquí vemos cómo el elemento tierra enlaza con una estructura conceptual. La idea de importancia, de densidad, de validez se proyecta a una imagen. Realmente, todas las cosas son el movimiento de la mente. Cuando caminamos por la ciudad, podemos sentir el poder de todas esas invitaciones. Hay adverts de diferentes tipos. Hay personas de diferentes tipos de publicidad o anuncios, restaurantes que nos invitan a entrar con las diferentes imágenes en los escaparates. Y, de esta manera, la variedad de formas en el mundo actúa como una especie de evocación, de llamada. Se nos llama a ocupar formaciones concretas. Así, nuestro potencial y el potencial del entorno, de ninguno de los dos, está fijado. Surgen como una resonancia, como un surgimiento. Si te sientes un poco pesado por dentro, estás un poco deprimido, no tienes muchas esperanzas sobre la vida. Hallarás que tus sentidos responden a las posibilidades del mundo de otra manera que cuando te sientes feliz y ligero. Cuando te sientes triste, realmente no tienes ninguna ganas de que alguien intente alegrarte. Porque estás triste. Porque estás triste. Así que, pues está muy bien tener cosas tristes cuando te sientes triste. Porque es un estado de ánimo. Y nuestra vida no es más que estados de ánimo. Y cada estado de ánimo es una revelación del potencial de la situación en cuestión. Y cuanto más experimentamos esto, el mundo se va volviendo cada vez más dinámico. Y por eso en la práctica Shokshen enfatizamos una y otra vez el no intentar controlar lo que está ocurriendo. sino experimentar la plenitud de lo que está surgiendo en términos de pensamientos, de sensaciones, de sentimientos, de memorias. Y ver que estos patrones son exactamente lo que hay ahora. Esto es como las cosas son para mí. De hecho, eso es como yo soy, en este momento. Unos minutos o incluso segundos después, algo un poco diferente surge. Porque lo que está surgiendo también está desapareciendo y no necesitamos alejarlo. Y como lo que está surgiendo también está pasando, tampoco hay necesidad de perder el tiempo intentando agarrarlo. No se pueden mantener los buenos momentos. Porque surgen de acuerdo a causas y circunstancias. Podemos disfrutarlos si estamos presentes. Y luego se han ido. Y luego se han ido. Así, el disfrute es una forma de participar con el mundo sin ningún apego. Porque cuando nos aferramos a algo. Porque cuando nos aferramos a algo. La cosa a lo que nos aferramos se va convirtiendo cada vez más. Y va adoptando la resonancia de un sólido elemento tierra debido a la energía que invertimos ahí. Así que cuanto más invertimos en una persona en concreto o una situación en concreto, ese objeto, y eso puede incluirnos a nosotros mismos, se convierte en una especie de cuenta bancaria. Ponemos nuestro dinero en el banco y esperamos que al menos sea estable contra la inflación. Ponemos, metemos nuestro dinero en el banco y deseamos que por lo menos se mantenga estable respecto a la inflación. Encuentras a alguien de quien te enamoras y pones ahí tus esperanzas y tu amor y tus sentimientos y deseas que por lo menos no salga corriendo. Pero por supuesto este apego crea una solidificación de la otra persona. Queremos que sean fiables. Pero cuando nos miramos a nosotros mismos vemos que nosotros no somos tan fiables. Somos variables. Pero queremos que el otro sea fiable. Así que para que nosotros mismos tengamos nuestra libertad tenemos que aprisionar a la otra persona en la imagen que tenemos de ella. Así que no es sorprendente que las relaciones a veces sean tan difíciles. Este es el movimiento de nuestra mente. El apego, como el Buda dijo muchas veces, es la causa del sufrimiento. Y el apego surge cuando no estamos presentes en esa base siempre abierta del ser. Y cuando digo ser no me refiero a ser esto o ser aquello. Sino al hecho de que está esa plenitud, ese todo que es inseparable de nada. Que hay una presencia o una cualidad de estar aquí. Así que cuando hacemos esta práctica de Shiné básica permitimos que el elemento tierra comience a disolverse. Comenzamos por estoy aquí sentada. Si estás en casa puedes decir, vale, ahora voy a hacer un poco de práctica. Alguien va a hacer algo. Pero entonces te sientas. Y según te relajas te vas volviendo cada vez más consciente del surgimiento de la experiencia. Puede que lleguen sonidos de la calle fuera. Puede que haya viento y puedes ver como se mueven las nubes en el cielo si estás cerca de una ventana. Tienes sensaciones, sentimientos. Esto es como el movimiento agua. Tienes una corriente, un fluir de la experiencia. Y cuando estás sentado eres consciente de que no estoy en la playa mirando a las olas del mar. Todo está fluyendo. Así que lo que yo pienso que es yo también está en ese fluir. Por supuesto podemos congelar el agua. Con el pensamiento, soy consciente de que me duele la espalda. Y ahí ya tenemos algo a lo que apegarnos, a lo que aferrarnos. Por supuesto que a lo que te estás aferrando no es a esa sensación de dolor en la espalda. Te estás agarrando al concepto de espalda y te estás agarrando al concepto de dolor y con esos dos paquetes haces un paquete mayor que conviertes en una especie de bloque de hielo sobre tu experiencia. Cuando relajamos este apego, el flow continúa ese fluir. Y tiene una cualidad de relajación que experimentamos como el calor del elemento fuego. Y sentar es un placer, es muy placentero. No tengo que estar tan ocupado. Y luego este fuego se disuelve en aire. El sentido del objeto y el sentido del sujeto se convierten en ligeras brisas que se animan unas a otras. Y luego a continuación tenemos una consciencia que es inseparable del espacio. Sin ninguna implicación, pero presente. Todo tiene claridad, pero no tiene nada que ver con los demás. Porque nosotros como espacio no tenemos forma, no tenemos identidad y por lo tanto no tenemos una base para una interacción dialógica. La presencia, esa consciencia, rikpa, es inseparable del fluir de todos los fenómenos del dharmadato. Y entonces tenemos una auténtica paz. Porque estamos presentes en el lugar de paz. Cuando la mente se mueve, se está moviendo dentro de ese lugar, de ese espacio. Y entonces incluso aunque los elementos de movimiento comiencen a surgir, se están moviendo dentro de ese espacio. Que es donde siempre han estado. Y entonces podemos ver que incluso el elemento Tierra es un patrón dentro del espacio. Y entonces tenemos esa verdadera sensación de no-dualidad. Y este es el movimiento entonces de intermediar nuestra experiencia del mundo a través de conceptos. A la experiencia directa del despliegue de la mente en ese campo de claridad, momento a momento. Y este es el potencial que encierra esa simple práctica de Shiné. No es que los conceptos sean el enemigo. No podemos funcionar sin utilizar conceptos y lenguaje. La gran diferencia cuando utilizamos el Shokshen es que ya no caemos en pensar que el lenguaje describe el mundo. Que el mundo ya está ahí. Y que las palabras simplemente describen la cosidad de aquello que está. Más bien comprendemos que el lenguaje son como patrones de evocación. Que lleva a la consciencia una cualidad de la atención concreta. Por ejemplo, digamos que estás paseando por el parque. Y llegas a una zona donde hay muchos niños jugando. Hay columpios y sitios para entrepar, etc. Y ves a los niños corriendo por ahí, pasándoselo bien, qué agradable. Y luego te encuentras a un amigo. Y comienzas a hablar con ella, hace tiempo que no la ves. Y entonces ella dice, oh, ahí está mi hijo. Y tú dices, oh, es tu chico. Y de pronto tu mirada se enfoca en ese niño en concreto. Y ese niño se vuelve más real. Porque antes había simplemente muchos niños. Pero ahora hay ese niño especial. El hijo de tu amiga. Y entonces puede que empieces a charlar un poco con el niño. Y de esta manera le das tu atención al niño. Y comienzas a tener un sentido de qué es el niño. ¿Quién es el niño? Tú comienzas a tener ese sentido de quién es ese niño. Y tú estás creando a ese niño para ti. El niño tiene su propio sentido de sí mismo. La madre tiene un sentido de su hijo. Y ahora tú tienes un sentido de ese niño que es el hijo de tu amiga. Así que ahora tenemos allá tres niños en un solo cuerpo. ¿Cuál es el niño real? Y así es como creamos el mundo. Y así es como creamos el mundo. No es que haya un mundo fijo ahí fuera. Pero el mundo es evocado, es llevado a la existencia. Es llamado por la modalidad de nuestra participación. Así, los conceptos son una manera de dar forma, un acto de creatividad. No son algo que llega después del hecho del mundo, sino que coemergen con la formación del mundo. Y ese es el motivo de que cada uno de nosotros sea central a la existencia. El mundo en el que vivimos no es una cosa fija, es dinámico y es llamado a la existencia por cómo somos en él a cada momento. Por eso en el budismo se le da tanta importancia al karma. El karma comienza con la ignorancia. Sin la ignorancia de la base no hay karma. Cuando no vemos lo abierto, la espaciosidad de nuestra situación, nos encontramos en la dualidad. Yo estoy aquí dentro y tú estás ahí fuera. ¿Y ahora qué hago contigo? Pues desarrollo algún tipo de intención. Puedo decidir que te voy a ayudar o que te voy a explotar. Porque cómo soy yo y cómo eres tú tiene una conexión. Así, si eres un carterista profesional, lo que te interesa es ver si estás sumando la cartera de alguien y puedes cogerlo fácilmente. Si eres una enfermera profesional, lo que te interesa es si puedes colocarle un cateter a alguien para preparar a esa persona para una operación. Si eres un junkie también estás muy interesado en el estado de las venas. Pero la motivación es ligeramente diferente. Y la mayoría del tiempo el estado de nuestras venas no nos ocupa en absoluto. De esta forma vemos que el mundo no es plano y abierto, sino que tiene como ondulaciones. Llegamos al mundo con nuestros prejuicios, con nuestras tendencias. Y de muchas maneras vemos aquello que vamos buscando. Y cuando miramos, ¿qué hay ahí para aferrarnos? Esta mañana pude observar como la gente iba entrando en esta habitación. Entonces algunas personas entraban aquí en este espacio y miraban y reconocían a alguien. Y entonces sonreían y saludaban a esa persona. Y otras personas no conocían a nadie, entonces no había tanta calidez. Porque al conocer a alguien nos damos el permiso para ser cálidos en nuestro saludo. Y de esta manera podemos ver que el tono emocional de la habitación depende también de las conectividades que ya se hayan establecido entre las personas. Y así es como entramos en las formaciones kármicas. Karma significa actividad. Cuando nos damos cuenta de la naturaleza dinámica e impermanente de nuestra vida, nos damos cuenta, oh, estoy siempre en actividad. El cuerpo es actividad. El habla es actividad. Y la mente también está en activo. Algo nos llama la atención y miramos aquí, miramos allá. Y nos vemos arrastrados a una formación conjuntamente con lo que estamos percibiendo. El karma comienza con la cosificación, con ver cosas. Especialmente uno mismo y el otro. Y luego desarrollamos una intención respecto al otro, que puede ser positiva, negativa o neutral. Y luego, en tercer lugar, tenemos la actividad de conectar con la otra persona. Si esa persona la consideramos neutral, es una conectividad mínima. Y positivo o negativo determinan deseo o aversión. Y luego escenificamos todo aquello que vamos a hacer. Lo ponemos en acción. Hacemos una operación para salvar la vida de alguien. O les apuñalas en la calle porque quieres robarles el dinero. Y en cuarto lugar tienes la conclusión, es decir, tú tienes la sensación de que lo que has hecho estaba bien. El cirujano está contento de que la operación saliera bien. Y el ladrón está contento porque tiene el dinero y no le han arrestado. Cuando los cuatro factores están en su sitio, entonces el karma tiene todo su poder. Eso significa que nuestra tendencia, la organización de nuestra energía, se confirma en ese sendero. Uno puede imaginarse que un cirujano realizando una operación tiene que ser muy cuidadoso. Tiene que tener mucho cuidado de no cortar un nervio o una arteria. Tiene que recordar de sacar del cuerpo al acabar la operación todos los diferentes utensilios que haya colocado dentro, clips o lo que sea. El ladrón también tiene que estar muy atento. ¿Va a verme alguien mientras realizo este robo? Si viene alguien, ¿tengo alguna ruta de escape rápido? Tengo que hacer una evaluación rápida de si esa persona va a luchar de vuelta, me va a responder, se va a defender. Así que están monitorizando la reacción de la persona a la que roban. Así que están monitorizando la reacción de la persona a la que roban. Y esto crea patrones de organización. Y estos se manifestarán en un tiempo futuro en nuestro continuo mental. Y cuando contemplamos el mundo de acuerdo a nuestros intereses particulares, esto es lo que se describe como visión kármica. Que el mundo se nos revela de acuerdo a nuestra disposición. Claramente en diferentes etapas de nuestra vida, diferentes factores del mundo tienen más o menos interés. Cuando eres un niño te interesan mucho los juguetes. Cuando eres adolescente te interesas más por los chicos o por las chicas. Entonces, está claro que la disponibilidad de los fenómenos encierra un interés variable de acuerdo al tiempo, a nuestra edad, al momento en el que estamos vivos. Y, por supuesto, nuestro ciclo de vida también será influenciado por nuestro karma. Hay personas que físicamente o sexualmente están muy sanas y otras que no tanto. Entonces, una y otra vez en el Dharma intentamos aflojar esa aparente concreción o fijeza del mundo como se nos aparece afuera. Y ver que en realidad esto es el surgimiento de mi experiencia. No es que sea un objeto claro que está ahí fuera. No es que sea un objeto claro que está ahí fuera. Pero es el cambio de la experiencia, que es el encuentro entre el sujeto y el objeto. Y todos, tanto el sujeto como el objeto, son el despliegue de nuestra propia creatividad, la creatividad de nuestra presencia. Hablamos del mundo que estamos experimentando. Pero en realidad el mundo se ve generado como experiencia. Debido a que tenemos unos patrones kármicos parecidos, somos capaces de utilizar un lenguaje que nos confirma que nos encontramos en el mismo mundo. ¿Pero eso qué significa? Te vas con un amigo a una cafetería. Ninguno de los dos ha estado ahí antes. Ambos pedís un café. El café surge. Tienes el aroma. Lo pruebas. Uno de los dos dice, está muy bueno el café. Y el otro responde, sí, sí, está rico. ¿Y significa eso que ambos estáis saboreando el mismo café? ¿Tiene el café el mismo sabor para los dos? Si pensáis en términos del objeto, está ese café, el café salió todo de la misma máquina, es decir, es idéntico. Ambos estamos de acuerdo en que está rico. El café está rico. Estas son ideas. Estamos hablando sobre algo. Estamos hablando sobre el café. La idea del café. El aspecto que tiene el café para mí. Pero el sabor en mi boca y el sabor en tu boca es el mismo. No lo podemos saber. Y cuando prestamos atención al sabor que tenemos en la boca, todo tipo de cosas surgen. El café es un poquito amargo. Tiene así como una textura un poco ahumada. Y todo un montón de cosas más allá del lenguaje. La cafeidad del café es una revelación. No puedes atraparla. No puedes atraparla. Si trabajas para una compañía cafetera como un probador de cafés, entonces tienes una larga fila de tacitas de café que vas probando todo el tiempo, pruebas un poco, lo escupes. Y entonces desarrollas un vocabulario complicadísimo para describir el café. ¿Pero te dice eso en realidad algo sobre el café? Simplemente te dice que tu jefe cree que tus papilas gustativas son bastante fiables. y que puedes decir algo coherente sobre ese sabor. Pero de nuevo es sobre el sabor. El sabor en sí mismo no puede expresarse. Y esta es la sorprendente cualidad de la claridad. Todo se revela. Todo se revela. Está a la vista. No está oculto. Pero no podemos atraparlo. No podemos expresarlo. Y al expresar también creamos. Esto es algo fundamental en la visión del Sogchen. El lenguaje no es descriptivo. Es un acto creativo. Es una manera de moverse como si el campo de la experiencia fuera un estanque y uno se moviera dentro de ese estanque. Cuando utilizamos conceptos nos estamos moviendo en este mar brillante y reduciente de las apariencias. Y incluso aunque estés nadando, abraza con mucho cuidado de manera que apenas mueves el agua siempre va a haber pequeñas ondulaciones. Así, el café está bueno. Tenemos que volver aquí. Puede que la comida también esté buena. Entonces los dos estáis ahí nadando en ese estanque de deleite y disfruten. Y estás haciendo que surjan diversas posibilidades. Estás creándolas. Imaginaros si el café no estuviera bueno. ¿Cuánto nos están cobrando por esto? ¿Cómo es posible? No voy a volver aquí nunca más. Y de esta manera te encoges al interior de ti mismo. Porque no es una experiencia placentera. Me han engañado. Y de esta manera el mundo se calienta y se enfría todo el tiempo. Pero por supuesto el café es mi karma. No es que la gente que lleva el café sea gente maravillosa que hace buen café o gente horrorosa que hace un café malísimo. sino que mi suerte, las formaciones de mi existencia en despliegue son las que me han llevado a esta cafetería contigo. Y cómo es el café, esa es mi suerte. Y cómo es el café, esa es mi suerte. Es mi experiencia. So, as Namkai Nomburu Rinpoche always said, Don't enter into judgment. Once you enter into judgment, the coffee is good, the coffee is bad. Cuando empiezas a juzgar, el café está bueno, el café está malo. Ya tenemos en marcha las tres ruedas que impulsan el samsara. El sujeto, el objeto y la relación entre ellos. Estoy yo, el café, y lo que ese café me inspira, mis sentimientos hacia el café. Y una de las ruedas pone en marcha las otras dos. Y así es como vamos progresando en el samsara. Temores, esperanzas. Yo, en relación a este enorme mundo lleno de cosas. Pero cuando comenzamos a relajar esa posición principal de nuestra estructura conceptual. Es decir, cuando nos vamos lo primero a nuestra idea. Sino que permitimos que los fenómenos nos hablen. Y realmente escuchamos a los fenómenos. Encontramos que son profundamente silenciosos. El café no está diciendo nada. Lo pruebas. Y es como un beso callado. Tú te vuelves silencioso con un café silencioso. Es como ir a nadar al mar temprano por la mañana. Está el mar, estás tú nadando. Así que podrías tener esas tres ruedas dando vueltas. Pero tú te entregas al mar y el mar se entrega a ti. Y está solamente el nadar. Y no hay nada que decir. Es solo esto. En ese sentido, ese punto inmóvil del mundo que gira está siempre presente. El mundo gira cuando nos separamos de él. Y lo hacemos al entrar en esa noción de nosotros mismos como somos alguien que está en algún sitio. Alguien que está constituido como una personalidad. Con cosas que no gustan, cosas que no gustan. Sobre la base de las cuales preferencias y aversiones seleccionamos esto o no hacemos caso de lo otro. Pero cuanto más podemos relajarnos en nuestra participación, se va volviendo cada vez menos cubierta, menos oscurecida. Y nos damos cuenta de algo muy extraño. Que los conceptos que yo estaba utilizando para añadir riqueza y valor a esa situación, en realidad, se convierten en oscurecimientos. Cubro el mundo con mi propia formulación que se apropia, que agarra. Por ejemplo, en Inglaterra había un catedrático en la universidad, un catedrático de matemáticas. Y pues estaba ya poco cansado del trabajo. Así que se ofreció voluntario para dar clases en la ESO. Primaria. Así que estaba dando clases a niños de 5, 6, 7 años. Y se encontró que los niños no estaban muy de acuerdo con lo que estaba diciendo sobre las sumas. Y se dio cuenta de que vivía dentro de un mundo de conceptos reconfortantes. Y empezó a darse cuenta de que lo que él sabía sobre las matemáticas en realidad era aquello que él creía sobre las matemáticas. Y estos niños pequeños no creían lo mismo que creía él en absoluto. Y esto le ayudó a obtener un sentido más fresco de para qué utilizamos los números, qué son los números. Esto es un ejemplo muy simpático de la práctica Shokshen. Que si permanecemos dentro de las modalidades familiares de nuestra existencia, nuestra vida diaria nos va a dar una confirmación de esos supuestos, con los cuales operamos. Así en Shokshen, por ejemplo, tenemos el Rushen. Que es una manera de alterar esos supuestos que tenemos acerca de simplemente el hecho de ser seres humanos. Porque entramos en una identificación imaginativa con todos los seres de los seis reinos. O cuando hacemos las prácticas de Shokshen, entonces lo que rompemos es nuestra identificación con nuestro campo conceptual ordinario. Lo que nos permite una experiencia directa de nuestra presencia en el cuerpo. En el budismo se habla muchas veces de despertar. Despertar del sueño de nuestras hipótesis, nuestros supuestos. Y esto es difícil. Porque normalmente pensamos que esos supuestos es lo que nos mantiene despiertos. Así que tenemos una especie de sueño no lúcido. Vivimos un sueño que tomamos por real y con sustancia. Y esto es una creencia. Esto es invertir nuestra energía en el modo del elemento tierra. Vivimos en un mundo de conclusiones, de definiciones, de opiniones. Esto se ve con mucho poder en el campo político. Pero estas son simplemente ideas. Idea más la inversión de pasión y de creencia. Y esto lleva a solidez y fuerza. Así la gente adopta diferentes posturas políticas y surge el conflicto. En todo el mundo la gente se mata por sus ideas. Ideas sobre la verdad religiosa. Ahora es el 500 aniversario del comienzo de la rebelión protestante contra la Iglesia Católica. Y sobre la base de las ideas de Martin Luther, cientos de millones de personas murieron. Porque si la visión protestante es correcta, entonces la visión católica tiene que estar mal. y viceversa. Y viceversa. Y si tú no tienes la posición correcta y estás enseñando cosas que tienden a la confusión, entonces claramente eres una mala persona. Y a Dios le resultará muy placentero que te mueras. ¿Por qué querría Dios que haya gente corriendo por ahí con ideas equivocadas? Y si al salir de ese periodo histórico en concreto, entonces podemos adquirir una idea de por qué ocurrió lo que ocurrió y lo locas que estaban las personas en aquel momento. Pero esa locura continúa en el Medio Oriente, en África, en muchos países. Y por supuesto también continúa en Europa. ¿A quién pertenece Ucrania? ¿Es una parte integral de Rusia? ¿Debería estar en Europa occidental? Si entrara en Europa occidental, entonces sería un poco peligroso para los que pagan los impuestos en España. Porque si la Ucrania pasa a formar parte de la OTAN, entonces costará mucho dinero. Así que Ucrania funciona como una zona tampón abandonada. Protegiendo las fuerzas encontradas de Bruselas y del señor Putin. Y esto es una continuación del conflicto basado en creencias. Y nuestra práctica de Shokshen es soltar las creencias. Shokshen, la gran perfección, dice, todo ya está aquí. No necesita de tu creencia. No eres el Papa bendiciendo al mundo, ven y ven. Simplemente es. Y creencia es confusión. Y creencia es confusión. Por eso en el Shokshen siempre se habla de estar directamente en la presencia. Porque mientras sigamos atrapados en el dominio de pensar sobre, tener ideas conceptuales sobre. Es muy fácil confundirse. Es muy fácil confundirse. Vamos a hacer una pausa y luego volveremos a reanudar la práctica. Y luego comenzaremos con el texto. ¿Cuánto tiempo lleva? Una media hora. Gracias. 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 Gracias.